Corte informativo diario de Chiapas. Hoy en Tuxtla, asalto a Oxxo, muerto en Albania y herido en taller mecánico. Normalistas retienen camiones por adeudo a trabajadores de la Mactumaxá. Canaco Tuxtla pide implementar estrategia para reducir índice delictivo. AMLO admite que la Guardia Nacional generará reacciones de la delincuencia. Amparo negado a exgobernador de Nayarit para descongelar sus cuentas. Fuerzas aeroespaciales de Rusia aprueban con éxito nuevo misil de defensa. Estados Unidos extrema apoyo inquebrantable al líder venezolano Juan Guaidó. Crece el rumor, la cantante Lady Gaga embarazada de Bradley Cooper. Trending, mañana eclipse total de sol, se podrá ver en China y Argentina. En redes, alcalde Carlos Morales Vázquez huye de la prensa, da portazo a periodista. Presidente, buenos días. En lo inmediato, ¿qué acciones va a realizar su administración? ¿Por qué se retira, presidente? Miren, así es como trata. Diario de Chiapas, 43 años de la verdad impresa. Síguenos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.